muy buenas a todos chavales estamos por aquí con un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre las filtraciones de pokemon escarlata y purpura parte 6 así que bueno como estáis viendo bueno no estáis viendo vosotros pero solamente hay una pestaña pero de verdad es un hilo bastante grande seguramente dura un poquito menos pero vamos a ver vamos a ver porque madre mía el hype de todas las filtraciones que está habiendo primero de todo tenemos por aquí las filtraciones parte 6 la evolución de pawnee es eléctrica lucha esto lo vimos en el vídeo anterior para mí era el digamos el pikachu o el ratata no sabemos de la generación porque saldrán las primeras rutas que en principio es eléctrico su forma normal y eléctrico lucha su evolución small leaf que digamos es la oliva esta que sería al principio que yo decía que era una uva tal pues bueno evoluciona en un olivo en un olivo es decir vamos a tener como un sudigudo pero no sé con oliva me explota la cabeza un arroz vamos a tener un arroz flipa la evolución de fubecoco no es bípeda o sea un poquito fubecoco ya os adelanto la evolución es como un caiman básicamente o sea por eso no va a ser bípeda vale aquí nos comenta sobre los legendarios no hay un tercer legendario en esta generación lo cual a mí no me gusta o sea por ejemplo un poco más de espada tenemos a zamacenta y y el último era este el que es tan feo tío como se llama eternatus chavales que no me acordaba eternatus madre mía vale aquí bueno la nueva forma de tauro será negra como en plan sabe seguramente se habrán fijado cuando iban con el coche visitando las rutas de españa que hay un toro siempre en españa digamos se llamaba el toro de osborne que siempre está digamos es como un cartel pero de forma de un toro negro yo pues pueden haber fijado en eso es negro con lo cual siniestro o sea yo dije puede ser fantasma yo creo que va a ser siniestro en este programa que más esto podría ser muy decepcionante para algunos según el filtrador guper y tauros no son las dos únicas son las dos únicas formas regionales nuevas me estás quitando un legendario que solamente van a haber dos y encima solamente dos formas regionales hay de ocho a nueve especies antiguas que esto era digamos el lo que llaman el gimmick no una de las cosas nuevas de esto que hay formas antiguas formas futuras entonces bueno se nos quitan un poco regionales y nos meten formas antiguas o futuras al final bueno para mí es más o menos lo mismo nos van a introducir un poco más nuevo porque tiene un número de propiedades diferente con lo cual me sirve el filtrador respondió a una persona que preguntaba sobre bueno esto es una corrección sobre especies futuras no antiguas esa es la primera vez que el filtrador menciona formas futuras no sabemos si el filtrador se refiere tanto a pokemon antiguos como futuros o grupo como futuros grupo vamos a ver que va a haber formas antiguas y formas futuras hay 120 140 pokemon nuevos esto incluye las especies antiguas y futuras o sea normalmente nos incluyen los regionales ya está y regionales cuánto pueden ser entre 10 20 120 140 y me da un poco de miedo con todo el tema de los clones de los rfx esos de formas antiguas formas futuras o sea a ver vale las formas ancestras las formas tan como estamos llamando y las futuras las formas pasadas y las formas futuras no pueden evolucionar lo cual a mí no me gusta nada todos los líderes de gimnasio tienen un segundo trabajo bueno ya no se van a dedicar solamente a a ser líder de gimnasio un líder de gimnasio es esquiador otro es streamer se viene colaboración con algún streamer de españa chavales se viene con claro yo que sé así de pokemon con rubios a ver con folagorn no porque utiliza el tema de los hardruns y tal no sé con ivai intentaron hacerlo de pokemon legends al final no por el tema de igual porque quería jugar los random logs esto los bloques que luego los jugaron todos juntos se puede venir se puede venir yo diría a rubios como ivai quizás no colaboración pero quizás sí que le ponga en su apariencia o sea que ojito vale hay un nuevo pokemon samurai bueno a ver cómo será el viejo filtrado mencionado anteriormente un error de temática japonesa podría ser este vale o sea que hay un error de temática japonesa y puede ser el tema de un poco como un samurai bueno o sea todavía no sabemos nada el filtrado insinua que visharp tiene una evolución pero no confirma no lo confirmo por ahora puede ser visharp forma samurai o sea bueno podría ser que samurai en realidad la evolución división ok vale el nuevo pokemon con martillo es rosa esto no o sea esto es totalmente nuevo un nuevo pokemon con martillo rosa a ver tipo hada tipo hada lucha tipo hada 0 bueno pauner tiene una nueva evolución vale aparentemente no visharp vale es decir vamos a tener pauner por un lado visharp y por otro la otra evolución no pues digamos como bueno el kirlia no ralph kirlia gaya de gardevoir por lo mismo prime obtiene una evolución hostia prime y está muy guapo mankey prime o sea para mí no hacía falta otra pero que tenga otra a mí me encanta y tengo muchas ganas de verlo pero ostia está muy guapo el primer ya me gusta a mí ya de por sí ese pokemon mis dragos obtiene una especie antigua ojito un poco como un fantasma un poquito que no puede ser fantasma claro a lo mejor ahora en el presente el fantasma pero en el futuro pasó algo tal y por eso no se murió se convirtió en fantasma ojito con la historia en la historia puede estar muy guapa delivir obtiene una especie futura o sea mira este pokemon o sea como si te lo quieres quitar el delivir tío porque es no me gusta nada un nuevo pokemon perro fantasma o sea perro fantasma o sea cuidado con otra historia aquí triste de un perro tal bueno yo este voy a tener mi equipo sí o sí pero bueno la historia la pueden hacer súper guapa un nuevo pokemon moneda si os fijáis en las primeras filtraciones decían que había un pokemon objeto y bueno pues ya tenemos el objeto moneda un nuevo pokemon nada puede ser el de martillo rosa perfectamente y bueno hay un nuevo pokemon en bicicleta que no es coraidon miraidon vale o sea no entendemos más porque lo que en el vídeo anterior de las filtraciones 5 decíamos que claro coraidon miraidon no lo dan al final si no podemos hacer tenemos que ir en bici tenemos que volar tenemos que nadar nos tiene que dar otro método y si no hay bicis bueno y en principio el rotón tampoco pero bueno hay un nuevo pokemon en bicicleta vale puede ser uno de los pocos nuevos puede ser los reflex estos alguno de estos pues puede ser chavales alguna forma antigua futura puede ser que sí siguen a chavales lo vamos a dejar por aquí darle mucho amor porque vamos por las 6 quedan todavía hasta llegar a las 11 quedan bastantes filtraciones y se supone que se viene lo más tocho al final chavales así que nada suscribiros darle a me gusta dejar algún comentario a ver qué estáis opinando vosotros sobre sobre estas filtraciones y qué esperáis del juego si os están gustando así que nada chavales nos vemos en la evolución adiós chao chao